Vamos a aprender las defensas básicas de Karate. Tenemos tres alturas. Yodan, Chudan y Gedan. Y tres defensas básicas. Yodan a Geruke. Arriba. Cruzamos. Y defendemos por encima de la cabeza. Chudan yokouuke. Yodan yokouuke. Al centro. Cruzamos. Y hacia afuera. Y Gedan yokouuke. Abajo. Cruzamos a la oreja contraria. Y bajamos. Practicamos las tres defensas básicas. Que junto con la clase uno. En la clase tres podremos entrenar por pareja. Adiós. Un saludo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.